¿Cuándo usted mencionó que esta obra trataba de duelo? Justo cuando usted mencionó que esta obra trataba de duelo, yo, como que mi 2023 se trató de duelo, entonces me puse muy a estudiar sobre eso, y entre una de las cosas que encontré es que según el padre de Psicoanálisis se supone que si amas sufres, pero si no amas enfermas. Entonces, el amor nos protege del dolor, pero al final del día la principal causa de dolor es el amor, porque solamente vemos lo que ganamos y no lo que estamos sujetos a perder. Que al final del día una de las tantas pérdidas que podemos sufrir es el duelo por la muerte de un ser querido, y justamente también se trata de eso de no olvidar al ser querido, sino de resignificar las cosas como lo que usted está haciendo aquí, lo cual es muy conmovedor. Justamente estoy tratando de escribir un guío que trata de eso sobre duelo. Y, pues, sí, no. No. Pues, yo quería preguntarle a usted que, que justamente, o sea, puedo notar que su duelo está ya resignificado, y que si usted llora es solamente de amor y está bien y que bueno, pero ¿cuál fue el momento en el que usted comenzó a darse cuenta que necesitaba y que tenía y que podía resignificar eso? O sea, ¿cuál fue el momento? ¿Cómo inició su proceso de que, no sé, esto lo tengo que cambiar, o tengo que iniciar así, o puedo darle la vuelta a la moneda de mi dolor? O sea, ¿en qué momento usted dijo, no, lo voy a convertir en arte, lo voy a resignificar? Me hacen daño tus labios.